Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ernesto acababa de terminar una cirugía larga. Exhausto, se desplomó en el sofá de la sala de médicos y se quedó dormido inmediatamente. Había sido un caso desafiante. Sus colegas cirujanos no se habían atrevido a asumir una tarea así. Era una cirugía de corazón en un bebé de tres meses. Los padres del desafortunado niño habían pasado toda la noche en el pasillo, incapaces de cerrar los ojos. Cuando la enfermera salió y anunció que todo había salido exitosamente y que el paciente sobreviviría, corrieron hacia la habitación, pero no se les permitió entrar. Vayan a casa y descansen. Vuelvan mañana. Les dijo la enfermera a los padres que apenas podían mantenerse de pie. ¿Podemos hablar al menos con el médico? Preguntó la madre. Ernesto no puede verlos en este momento. Pasó más de cinco horas en la sala de operaciones. Todas las preguntas pueden esperar hasta mañana. El héroe del día, el cirujano Ernesto Torres, estaba durmiendo. Aún llevaba sus gafas puestas. Estaba completamente agotado. Ninguno de sus colegas se atrevió a molestarlo. Era venerado en el hospital. Un hombre joven de 37 años con una exitosa carrera. Cientos de pacientes agradecidos. Internos que no sospechaban de sus luchas internas y una hermosa esposa, pero por alguna razón no parecía feliz. La mayor parte del tiempo Ernesto estaba en el trabajo. Asumía turnos extras y cirugías complejas. Incluso el grupo de internos asignado originalmente para aprender bajo otro médico, él lo rechazó, priorizando a su familia. A pesar de su apretada agenda, Ernesto recibía un salario modesto, la mayor parte de lo cual iba destinado a los caprichos de su esposa, Natalia. Su esposa era exigente y decidida. Trabajaba como maquilladora. Abrió su propio salón e invertía todas sus ganancias en el desarrollo de su negocio. Por lo tanto, Ernesto tenía que cubrir el resto de las necesidades de su esposa. Natalia, por supuesto, no estaba contenta con la cantidad de tiempo que su esposo pasaba en el trabajo. Los pacientes agradecidos ofrecían regalos y ayuda a Ernesto por las cirugías exitosas. Pero Ernesto era un hombre de conciencia. Rechazaba regalos y sobornos, creyendo que simplemente estaba haciendo su trabajo. Esto también disgustaba a su esposa. El descanso de Ernesto después de la cirugía fue breve. Se quedó dormido en la sala de médicos a las 4 de la mañana. A las 7, una llamada telefónica lo despertó. Hola, Natalia, respondió Ernesto antes de despertarse por completo. Hola, ¿pasaste la noche en el trabajo de nuevo? Preguntó insatisfecha. Fue un caso difícil. Un bebé de tres meses con un defecto cardíaco. Terminé hace un poco más de tres horas. ¿Cómo fue? Exitoso. ¿No vas a casa ahora? No, pedí programar una reunión con los padres a las 9. Necesito consultar con ellos y explicar cómo fue la cirugía. Estoy trabajando hasta las 6 hoy. Respondió Ernesto. Podrías haberte tomado el día libre. La voz de su esposa se oscureció notablemente. Después de tanto tiempo extra, pronto olvidaré cómo te pareces. Cariño, solo imagínate estar en su lugar. Se justificó su esposo. Ellos también han estado sentados aquí toda la noche. Es su propia carne y sangre. No puedo dejar a la gente en una situación así. Bueno, gracias por despertarme. Necesito refrescarme un poco. No puedes dejar a nadie excepto a mí. Espero que te recompensen adecuadamente por salvar la vida del niño. Dejemos de discutir sobre esto. ¿Conoces mis principios? Dijo Ernesto en un tono firme. No tenemos nada en casa. Voy caminando al trabajo porque no podemos pagar la gasolina. ¿Y hablas de principios? ¿Por qué trabajar 24-7 si no te pagan por ello? Natalia colgó el teléfono bruscamente. Las discusiones sobre el trabajo y las dificultades financieras eran comunes en su familia. La pareja no tenía hijos. Natalia no quería cuidar de un niño sola, mientras que Ernesto estaba más centrado en su carrera y no pensaba en tener hijos. Ernesto guardó el teléfono en el bolsillo, se estiró y se levantó. Se había acostumbrado a las quejas de su esposa y no prestaba mucha atención a esta discusión. Una enfermera que había estado de guardia durante la noche entró en la sala. Ernesto, me voy a casa. Julia ya está en la entrada del hospital. Subirá aquí en breve. Está bien, ve adelante Olivia. ¿Hubo algún problema durante la noche? Preguntó el médico. No, todo estuvo bien. Eres todo un héroe. Fue un desafío evitar que los padres del bebé te vieran. Realmente querían conocerte. Los programé para las 9. Lo recuerdo. Me lo dijeron cuando salía de la sala de operaciones. Bueno, ve a casa y descansa. Ernesto habló con los padres del niño, cuya vida había salvado y se negó a aceptar el sobre con una suma sustancial de dinero. Necesitarán el dinero para el tratamiento y la recuperación futura de su hijo. El día en el hospital continuó tranquilamente y de manera constante. Exámenes de pacientes, papeleo y diagnósticos. A la hora del almuerzo, se reunió con un colega, un terapeuta, en la cafetería. Habían sido buenos amigos desde sus días universitarios. A diferencia de Ernesto, su amigo Antonio Esteban estaba bien y feliz en su matrimonio. Escuché que hiciste una cirugía a un bebé anoche. Preguntó Antonio. Sí, estuve operando toda la noche, así que necesito una dosis doble de café ahora. Respondió Ernesto. No te cuidas a ti mismo. ¿Por qué no fuiste a casa? ¿Qué me espera en casa? ¿Volver a ver el rostro insatisfecho de Natalia? Deberías aceptar un soborno al menos una vez. Podría cambiar su humor. Sugirió su amigo. ¿Por qué todos me critican? Solo estoy haciendo mi deber. Hice un juramento, al igual que tú. No entiendo de dónde sacaste este materialismo. Solo quiero vivir normalmente, comer comida buena y saludable, conducir un coche decente y mantener a mi esposa feliz. Trabajo tanto como tú, por cierto. Creo que Natalia no te tolerará por mucho más tiempo. No me molesta. Nos casamos cuando éramos estudiantes. Ni siquiera teníamos dinero para pasta en aquel entonces. Y vivimos felices. Respondió Ernesto. ¿Y ahora qué? Es diferente. El dinero corrompe. Después de un día de trabajo, Ernesto no se apresuró a volver a casa porque sabía que una esposa molesta estaría esperándolo. Lista para expresar sus quejas y hacer demandas en lugar de ofrecer un apoyo. Eran las ocho de la noche cuando Ernesto entró en el apartamento y no pudo encontrar a su esposa. ¿Dónde estás? El hombre decidió llamar a su esposa para averiguar por qué se estaba retrasando. Estoy en casa de Catarina. No volveré pronto. Siéntate y piensa en cómo me siento mientras te espero después de otro turno extra. Natalia respondió en un tono autosatisfecho y colgó. En realidad, Ernesto se sintió aliviado de que su esposa hubiera elegido quedarse en casa de su amiga. Podía relajarse en paz y ver la televisión. Y nadie estaría merodeando a su alrededor con una lista de demandas y quejas. Natalia regresó temprano por la mañana mientras Ernesto se preparaba para ir al trabajo. No se había sentido tan tranquilo y descansado en mucho tiempo. Cuando su esposa entró al apartamento, la atmósfera tranquila se volvió tensa de inmediato. ¿Sabes? Comenzó Natalia en un tono tranquilo. Te mentí ayer. ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa? Ernesto preguntó con interés. No esperaba la revelación que siguió. No estaba en casa de Catarina. Pasé la noche con otro hombre. Ernesto miró a su esposa con desaprobación. Apretó la mandíbula, pero se contuvo. Como representante de una profesión intelectual, siempre se comportaba con dignidad y dominaba el autocontrol, aunque una tormenta de emociones se agitaba en su interior. Entonces, dijo Ernesto, supongo que tienes algo más que decirme. Por supuesto. Natalia respondió de inmediato. Eres una persona muy buena, pero eres un esposo pésimo. Ni siquiera puedo recordar cuándo me prestaste atención. No haces cumplidos, no das regalos y casi nunca estás en casa. Pero yo quiero vivir en amor y paz. Pasar tiempo juntos los fines de semana. Tus quejas son válidas. Estuvo de acuerdo Ernesto. Continuaré. No interrumpas. Dijo Natalia. En otro fin de semana solitario, estaba paseando por el parque. Conocí a un hombre allí. Empezó a cortejarme de manera hermosa. Por cierto, ni siquiera notaste que traía ramos de flores a casa. Empecé a usar joyas. Sí noté el ramo de flores. Pensé que los estabas recibiendo en el trabajo, pero tienes razón acerca de los diamantes. No presté mucha atención. Eso es de lo que estoy hablando. No me miras en absoluto. En cualquier caso, me enamoré de este hombre. Ha estado sucediendo durante varios meses. Es rico, tiene su propio negocio y pasa todo su tiempo libre conmigo. Así que, perdóname, pero te estoy dejando. Está bien. Tal vez te mereces una vida así. Ser amada y recibir joyas. Yo, por supuesto, no puedo proporcionarte eso. Necesito tu consentimiento para el divorcio. Me voy hoy. Dijo Natalia. Inesperado. Pero no hay nada más que decirte. Si quieres el divorcio, lo tendrás. Espero que tu conciencia no te atormente demasiado. Respondió Ernesto. Le resultó difícil, pero no se resistió a la partida de su esposa. Esto venía sucediendo desde hace un tiempo. De esta manera, Ernesto se encontró completamente solo. Su vida ya no era más que su amado trabajo. Él y su esposa se habían divorciado y los días de Ernesto se volvieron indistinguibles entre sí. Antonio apoyaba a su amigo, aunque lo regañaba por perder a una mujer como Natalia. ¿No vas a hacer ningún intento por recuperarla? Le preguntó Antonio a su amigo. ¿Cuál es el punto? Ella ha estado teniendo una aventura con otra persona durante meses. ¿Qué puedo ofrecerle contra el lujoso cortejo de este hombre? La dejaré ir. Respondió Ernesto indiferente. Un día, la rutina de la vida en el hospital se vio interrumpida por un escándalo. Una mujer sin hogar fue admitida en la sala con un fuerte dolor abdominal. Necesitaba una cirugía urgente, pero ningún médico estaba dispuesto a asumir el caso. ¡Sáquenla de aquí! Gritó la enfermera a las ordenanzas. Solo mírenla. Apesta. Está vestida con quién sabe qué. Su piel se está volviendo gris. La mujer no va a sobrevivir. ¿Dónde se supone que la llevemos? ¿A la calle? Protestó la ordenanza. Tenemos un régimen aquí. Tenemos un régimen aquí. No podemos traer pacientes como ella. Otros pacientes pueden contagiarse de ella. Devuélvanla a donde la encontraron. ¿Cómo puedo simplemente dejar a una mujer moribunda en la calle, Julia? Deberíamos ayudar a la gente, pero tú me estás empujando hacia el pecado. Dijo el ordenanza. Ernesto escuchó gritos desde su oficina. Dado que no tenía otros asuntos urgentes, decidió averiguar qué estaba sucediendo en su apartamento. Julia se dirigió a la enfermera. ¿Qué tipo de alboroto has causado aquí? ¿Has asustado a los pacientes? Bueno, echa un vistazo. Respondió la chica, señalando a las ordenanzas con una camilla. Giorgio trajo aquí a una mujer sin hogar moribunda y exigió que la operáramos. ¿Por qué no me informaron? Preguntó Ernesto en un tono severo. ¿Está preparado el quirófano? ¿Tienes planeado realizar la cirugía? Ningún médico aceptó hacerlo. Vamos a contagiarnos de alguna infección con ella. Rápidamente preparen al paciente para la cirugía y el quirófano. Llamen a los asistentes. Ordenó Ernesto. Debemos ayudar a todos, no solo a unos pocos seleccionados. La enfermera rodó los ojos y señaló a las ordenanzas dónde colocar a la paciente. Ernesto examinó a la mujer y confirmó que la cirugía sería necesaria de inmediato. Un par de horas después, Ernesto salió del quirófano. Todo había salido bien y la mujer sobreviviría. El médico ordenó que la trasladaran a una habitación del hospital. Como no tenía documentos, no pudieron completar su registro. Ernesto la dejó en el hospital bajo su responsabilidad personal. Cuando la mujer recuperó la conciencia, Ernesto fue a verla de inmediato. Hola, mi nombre es Ernesto. Soy su médico tratante. Se presentó el doctor. La operé ayer. Buenos días. Respondió la paciente. Mi nombre es Valeriana. No sé cómo expresar mi gratitud hacia usted. No es necesario. Descanse y recupérese. Eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Necesito sus documentos para completar su registro en el hospital. Puede haber problemas con eso. Dijo Valeriana, visiblemente entristecida mientras apartaba la mirada. ¿Tiene amigos o familiares que puedan traérselos? Preguntó Ernesto delicadamente. No exactamente. No estoy segura de si mis documentos están intactos. Y la chica que podría tenerlos ciertamente no querrá ayudarme. Dame el número de esa chica. Hablaré con ella yo mismo. No sé su número, Ernesto. No tengo documentos. Ernesto salió de la habitación, dejando la conversación sin resolver. No estaba seguro de cómo proceder. No tenía derecho a retener a una paciente sin documentos en el departamento, pero tenía la sensación de que Valeriana necesitaba ayuda por alguna razón. Parecía desaliñada y era evidente que había pasado mucho tiempo viviendo en la calle. Sin embargo, su forma de hablar y sus modales revelaban a una mujer que alguna vez había sido respetable. Lo más probable es que alguna desgracia le hubiera ocurrido. No había terminado en la calle así por así. Llegó la hora del almuerzo y Ernesto bajó a la cafetería, donde su amigo fiel, Antonio, lo esperaba como de costumbre. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer sin hogar? Preguntó Antonio. No llamemos así a los pacientes. Le regaño, Ernesto. ¿Y cómo sabes todo esto ya? Solo lo digo tal como lo veo. Los rumores se propagan rápido y tus enfermeras necesitan un poco más de trabajo. Han informado a todo el hospital. ¿Cuándo encuentran el tiempo? Antonio se encogió de hombros. Entonces, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Trajo sus documentos? Recién recuperó la conciencia hace poco. Dice que no tiene documentos. ¿Y me prohíbes que la llame de alguna manera? ¿Entiendes a lo que me refiero? Antonio le dio a Ernesto una mirada de reojo, como si quisiera confiarle algo. Por supuesto que entiendo, pero no puedo simplemente echarla a la calle con puntos recién hechos. Respondió Ernesto. Llévate a la casa. Bromeó Antonio. Natalia se fue y tu lugar está vacío. Después de todo, eres nuestro fiable salvador. Ernesto no respondió al comentario sarcástico de su amigo, pero reflexionó sobre la idea. Tal vez era una buena idea que se quedara en su apartamento por un tiempo hasta que se recuperara. ¿En qué estás pensando? Preguntó Antonio. Oye, solo bromeaba. Por si lo estabas tomando en serio y pensando en llevarla a casa. Nada. Desestimó a su amigo Ernesto. Come, antes de que se enfríe. Después del almuerzo, Ernesto visitó nuevamente a la problemática paciente. Quería averiguar qué le había sucedido y cómo podía ayudar. Valeriana, lamento haberte dejado esta mañana, pero necesitaba tiempo para tomar una decisión sobre tu situación. Por favor, dime la dirección de esta chica. Iré a hablar con ella y trataré de conseguir tus documentos. Ernesto, no entiendes. Hay una situación complicada con Ana. No te entregará mis documentos y ni siquiera estoy segura de que los tenga. ¿Quién es Ana y por qué no puede ayudarte? Ernesto no comprendía la situación de Valeriana. Valeriana rompió a llorar. No quería profundizar en recuerdos dolorosos, pero sentía que compartir su historia era necesario. Estuve casada, comenzó su relato Valeriana. Con un hombre muy bueno y adinerado. Nos conocimos después de su divorcio. Tenía una hija, Ana, de su matrimonio anterior. Cuando nos conocimos, ella tenía 12 años. La niña inmediatamente tomó un fuerte rechazo hacia mí. Pero yo no traté de reemplazar a su madre. Solo quería establecer una relación amistosa con ella. Pero fracasé. Vivimos juntas durante varios años. Ana creció y terminó la escuela, pero nunca se mudó. Luego, David, mi hombre, murió de cáncer de pulmón. La pena de su pérdida no nos acercó a Ana y a mí. Terminó odiándome aún más. Un mes después de su funeral, me echó a la calle. Esa niña está loca. Me amenazó con un cuchillo y corría en ropa de casa. Por supuesto, en ese momento no pensé en recoger mis documentos y pertenencias. Tenía miedo por mi vida. ¡Qué pesadilla! Ernesto reaccionó con horror a su historia. ¿No intentaste volver a casa? Sí, lo intenté, pero fue inútil. Ana cambió las cerraduras, incluso aunque yo no tenía llaves conmigo. Cada vez que intentaba entrar en el apartamento, me amenazaba con matarme. Luego, se mudó un joven con ella. Solía golpearme cada vez que intentaba entrar en el piso. ¿Y no lo denunciaste con la policía? Sí, lo denuncié. ¿Pero de qué sirve? Ni siquiera me escucharon. No tenía documentos y me veía desaliñada. Me amenazaron con meterme en la cárcel durante 15 días y no abandonaba el lugar sola. Más tarde, Ana tiró algunas de mis cosas desde el balcón, pero no recibí ningún documento ni el dinero que había ahorrado. Ha pasado más de un año ya. Creo que se deshizo de todo. Tal vez incluso vendió el apartamento. Siempre quiso mudarse. ¿Pero cómo es posible? No lo entiendo. Yo tampoco entiendo y nunca entenderé. Realmente no tenía ninguna conexión con ese apartamento. Pero Ana podría haberme hablado tranquilamente de eso y yo me hubiera ido. ¿No tienes parientes que puedan acogerte? Preguntó Ernesto. No. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Vendí su casa para ayudar a David con su negocio. Viví con conocidos durante un tiempo, pero después se mudaron y no quisieron llevarme con ellos. Tuve que vagar por las calles. Hace unos meses empecé a sentirme mal. No podía ir al hospital. No tenía documentos ni dinero. Así es como acabé aquí. Ernesto reflexionó sobre la situación. Devolver a Valeriana a la calle significaría condenarla a una muerte segura. Como médico y persona decente, no podía permitirlo. Volvió a mirar a los ojos de esta desafortunada mujer y vio la desesperación, el miedo y la desesperanza en ellos. Te dejaré en el hospital dos días más. No se nos permite retener a pacientes sin documentos durante más de tres días. Aprovecha este tiempo para pensar en quién podría ayudarte. Le dijo antes de salir de la habitación. Ese día, Ernesto estaba de guardia en el hospital. Compartía el turno con la enfermera Olivia, que ya conocía la historia de la paciente sin hogar. Para pasar el tiempo durante su larga jornada nocturna, decidió preguntarle al doctor más sobre esta mujer. ¿Qué debemos hacer con Valeriana? Preguntó Olivia. ¿Por cuánto tiempo se quedará aquí? Por dos días. Respondió Ernesto. Y no me mires con tanto juicio. ¿Estás sugiriendo que la arrojemos de nuevo a la calle como un gatito no deseado? No, por supuesto que no. Solo tengo curiosidad. ¿Cuál es el plan después de eso? Eso ya no nos concierne, pero al menos para entonces sus puntos habrán sanado. Creo que lo estás empeorando aún más que si la hubieras rechazado de inmediato. Comentó Olivia. No entiendo tu punto. Dijo Ernesto, sorprendido por las palabras de la enfermera. La salvaste y le diste esperanza, pero sabe que en dos días estará de vuelta en la calle. ¿De qué le servirá volver a un sótano lúgubre? Al mismo tiempo, se da cuenta de que no encaja aquí. Su comportamiento puede haberla hecho sentir así si tú y Julia no se lo hubieran señalado. Replicó Ernesto. Las enfermeras de hecho trataban a Valeriana de manera diferente que a otros pacientes. Su comportamiento dejaba claro que era una presencia indeseada. No le proporcionaban vitaminas, no le mostraban dónde estaba el baño y la ducha, respondían a sus preguntas de manera brusca o simplemente la ignoraban. Me gustaría pedirles que dejen de comportarse así. Declaró Ernesto con firmeza. Bueno, sinceramente no creo que sea como nuestros típicos pacientes sin hogar. Respondió Ernesto. Eso es correcto. Valeriana está en una situación de vida difícil y llevo más de una hora pensando cómo ayudarla. Por cierto, ¿la visitaron por la noche? ¿Cómo se siente? Ah, dijo Olivia, luciendo asustada y culpable. La olvidé por completo. ¿Qué? ¿Entonces no le diste la inyección de la noche? Ernesto miró a Olivia con un seño fruncido. No, te dije que lo olvidé. Entonces ve y hazlo ahora. ¿A qué estás esperando? Ordenó Ernesto. La enfermera corrió a buscar la medicación y se apresuró a la habitación de Valeriana. Un momento después, salió llamando a gritos por ayuda. Ernesto, ven inmediatamente aquí. Gritó la enfermera con el rostro pálido de miedo. Ernesto se levantó rápidamente y se dirigió hacia la habitación. ¿Qué pasó? Preguntó Ernesto mientras entraba apresuradamente en la habitación. Ella parece que ha muerto. Dijo la enfermera con voz temblorosa llena de miedo. Apúrate, ven aquí. Todo está cubierto de sangre y se cortó las venas. ¿Por qué vacilas? Ernesto estalló enojado. ¿No has visto sangre antes? ¿No tienes entrenamiento médico? Ernesto rápidamente revisó su pulso y examinó la paciente. Está viva y todo parece normal. Tráeme vendajes, alcohol, agujas e hilo. Necesitamos suturarla. Dijo. La hemorragia se detuvo y las heridas se suturaron. Durante todo el procedimiento, Valeriana permaneció consciente y lloró continuamente. Murmuraba. ¿Por qué me estás salvando? En este momento, Olivia realmente sintió lástima por la mujer. Si no fuera por su olvido, la situación podría haber terminado de manera mucho más trágica. Me salvaste la vida de nuevo. Dijo Valeriana, después de que Ernesto hubiera terminado de curar sus heridas. ¿Pero qué sentido tiene? Tendré que volver a las calles donde nadie me necesita. ¿Qué tipo de vida es esta? Cada vida es importante. Respondió Ernesto. ¿Has decidido trasladarte de nuestro departamento al psiquiátrico? ¿Qué? Valeriana no entendió la broma del médico. Después de un intento de suicidio, estoy obligado a hacerte evaluar por un psiquiatra. Es posible que termines allí. Dijo Ernesto. Allí tendrás un techo sobre tu cabeza. No tenía tales intenciones. Realmente veo mi situación como desesperada. Explicó Valeriana. Eres una buena persona, pero está claro que estoy condenada. Ya sea un hospital psiquiátrico o no, tal vez sea una salida. No, no tienes idea de lo que te espera allí. No pareces estar mentalmente inestable. Debo irme ahora. Puedo dejarte sola y confiar en que no te harás daño de nuevo, o puedo organizar seguridad para ti. Lo siento. Respondió Valeriana tímidamente. Prometo no causarte problemas. Si no fuera por la negligencia de mi enfermera poco confiable, ni siquiera te habría salvado en primer lugar. Dijo Ernesto al despedirse. Te han dado otra oportunidad. Piénsalo. Eres una mujer adulta, pero te involucras en tales cosas. Ernesto salió de la habitación, sintiéndose mareado. Olivia, suministra un sedante a Valeriana. Le indicó. Deja que descanse. Podemos estar seguros de que el turno de noche terminará sin incidentes. ¿Puedo confiar en que no lo olvidarás? La enfermera asintió obedientemente y fue a buscar la medicación. Ernesto se acostó, pero el sueño lo eludió. Pasó toda la noche analizando lo que había sucedido. ¿Qué tan grave debía ser la situación de esta mujer para intentar tal acto? Cualquier vida, incluso la más infeliz, es mejor que la muerte. Estaba claro para Ernesto que no podía simplemente liberar a Valeriana. En este caso, estaría condenada. Decidió dejarla quedarse con él. Vivía solo. Raramente estaba en casa. Tener una presencia femenina en el apartamento podría ser útil en la casa y podrían resolver las cosas con el tiempo. Con estos pensamientos, se durmió hacia la mañana. Tuvo un sueño extraño. En el sueño, Ernesto se encontraba en una habitación con múltiples puertas. Intentó abrirlas, pero ninguna se movía. Gritó y pidió ayuda, pero nadie respondió. Desesperado, comenzó a romper las paredes. Después de muchos intentos, una de las paredes se derrumbó. Detrás de ella estaba Valeriana, en la misma posición exacta. Se acercó a ella, tomó su mano y, en ese momento, todas las puertas en ambas habitaciones se abrieron de par en par. Una luz brillante se derramó desde los nuevos caminos abiertos. Ernesto se despertó. ¡Qué pesadilla! Se dijo a sí mismo. Ahora entiendo lo que es no ver tu camino y la esperanza. Ernesto consideró este sueño como significativo. Sintió que había estado en el lugar de Valeriana. Toda su vida era una habitación con puertas cerradas. Si él no hubiera aparecido en su camino, la esperaba una muerte segura. Y tal vez, ella era su tabla de salvación. Quizás este encuentro le ayudaría a sobrevivir a ambos. Después de este sueño profético, Ernesto estaba decidido en su decisión de invitar a Valeriana a su casa. Lo único que quedaba era encontrar una forma educada y cuidadosa de proponerle esa opción. Creía que era una mujer orgullosa y que podría rechazarla. Ernesto optó por no apresurarse y decidió ofrecerle ayuda a Valeriana el día de su alta, asegurándose de que aceptara sin cambiar de opinión, siempre y cuando no hubiera encontrado otra solución para entonces. Llegó el día en que era hora de dar de alta a Valeriana. Ernesto llegó a su habitación, temprano en la mañana. Hola, tengo buenas noticias para ti. No te retendremos más aquí. Te dan de alta hoy. Dijo Ernesto con el mayor optimismo que pudo reunir. Para ser honesta, no comparto tu alegría, respondió Valeriana, tratando de inyectar algo de humor en la melancólica situación. Me gustaría ofrecerte una salida, pero quiero dejar claro que no insisto. Si te haces sentir incómoda, puedes rechazarla. Ernesto hizo una pausa para asegurarse de que Valeriana escuchara atentamente. Vivo solo. Mi esposa me dejó, así que no me importaría tener algo de compañía femenina en casa. ¿Me estás invitando a tu casa? Valeriana buscó una aclaración. Sí, realmente lo siento por ti. No quiero que vuelva a ocurrir el incidente de autolesiones. Además, pareces una mujer inteligente por tu apariencia y forma de hablar. Confío en ti. Y, por alguna razón, quiero ayudar. Paso la mayor parte de mi tiempo en el trabajo, así que no nos veremos mucho. Explicó Ernesto. ¿Y qué pasa con lo que pensarán los demás? ¿Eso no te preocupa? Preguntó Valeriana. En primer lugar, hay una diferencia significativa de edad entre nosotros. Valeriana tenía más de 50 años. Y en segundo lugar, no le diremos a nadie sobre esto. En tercer lugar, ¿a quién debería importarle siquiera? Entonces, ¿qué dices? ¿Debería tomar otro juego de sábanas del armario? Preguntó Ernesto. Por supuesto. No puedo rechazarlo. Sabes que no tengo otro lugar al que ir. Estoy increíblemente agradecida contigo. Te prometo que no te causaré problemas por mucho tiempo. Respondió Valeriana. Podemos discutir eso más tarde. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Ahora mismo terminaré de procesar la documentación y nos iremos a casa. Concluyó Ernesto, saliendo de la habitación. Después del almuerzo, Ernesto informó a su lugar de trabajo que necesitaba regresar a casa con urgencia. Mintió, diciendo que sus vecinos tenían problemas de calefacción. Y él y Valeriana se dirigieron a su apartamento. La mujer se sintió bastante incómoda, lo que no pasó desapercibido para Ernesto. Intentó tranquilizarla a través de su comportamiento de que tener una invitada en su casa no le incomodaba. Sé que la comida del hospital no es muy buena, así que te propongo que comamos algo casero. Dijo Ernesto, ayudando a Valeriana a instalarse. Pidamos algo de comida ahora mismo. ¿Por qué? Preguntó Valeriana. Si tienes patatas y algo de carne en la nevera, puedo cocinarnos el almuerzo. Todo estará listo en media hora. Valeriana quería corresponder de alguna manera. Era evidente, por las pilas de cajas de pizza y bolsas de comida para llevar en la cocina, que el doctor no había tenido una buena comida casera durante mucho tiempo. No sé si tenemos carne, pero definitivamente tenemos algunas salchichas. Respondió Ernesto alegremente. Y así, vivieron juntos. Ernesto pasaba todo el día en el hospital, salvando vidas, mientras que Valeriana se encargaba de las tareas domésticas del solitario doctor. Se recuperó muy rápidamente, limpió cada superficie del apartamento, compró comestibles dentro del modesto presupuesto que Ernesto le había asignado e incluso lavó toda la ropa. Ninguno de los amigos de Ernesto sabía que había acogido a una paciente sin hogar. Ni siquiera se lo había dicho a Antonio. Los vecinos suponían que un pariente lejano había venido a quedarse con él. Un día, la anciana de la vecina preguntó al respecto, y Ernesto lo afirmó para evitar más preguntas. Habían pasado dos meses desde que Valeriana se mudó con Ernesto. Un día, su exesposa lo llamó, lo que lo sorprendió porque no esperaba volver a hablar con ella. Hola. Ernesto respondió educadamente a la llamada de su exesposa. ¿Me has extrañado? Hola, por supuesto, respondió riendo. ¿Estás en casa? No, estoy en el trabajo. Por supuesto. Natalia suspiró profundamente. ¿Dónde más estarías? ¿Estarás en casa en unas dos semanas? Deja de burlarte. Debes haber estado engañando a otro hombre durante un tiempo. Respondió Ernesto con un toque de sarcasmo. De acuerdo, está bien. Entonces, ¿cómo puedo atraparte en casa? Necesito recoger mi pasaporte. De alguna manera olvidé llevarlo conmigo. Estoy en un turno de noche hoy, así que no hasta mañana. Lo necesito hoy. Tal vez conduzca hasta tu casa, tome las llaves y las traiga de vuelta más tarde. ¿Qué dices? Sugirió Natalia. No, estoy a punto de entrar en el quirófano. No sé cuánto tiempo estaré allí. Además, ¿por qué necesitas hacer el viaje? Tengo a alguien viviendo en mi casa. Ella te dejará entrar. Oh, Ernesto, ¿has encontrado un nuevo compañero de vida? Bromeó Natalia. No, es mi pariente que ha venido de visita. Valeriana, toca la puerta y ella te dejará entrar. Le llamaré para que lo sepa. Respondió Ernesto desestimando las burlas de Natalia. No recuerdo que tuvieras parientes como ella. ¿Necesitas tu pasaporte hoy o puedes esperarme hasta mañana? Ernesto empezaba a molestarse. De acuerdo, de acuerdo. Dile que estaré allí en una hora. Ernesto informó a Valeriana sobre la visita de su exesposa y regresó al trabajo. Antonio escuchó la conversación de su amigo y se sintió curioso acerca del pariente que vivía con él. Había notado que Ernesto se comportaba de manera un tanto secreta y había cambiado. A veces, Ernesto se saltaba el almuerzo y traía comida en un recipiente, lo cual era muy inusual para él, ya que nunca solía comer comidas caseras, ni siquiera cuando estaba casado. Tal vez puedas decirme quién es este pariente que está contigo. Antonio decidió presionar por la verdad. Ah, solo una tía lejana del pueblo. Ernesto trató de desviar a su amigo. No mientas. La llegada de parientes no es algo que puedas mantener en secreto. Dudo que tu tía recolectaría envases para ti y plancharía tus camisas. Nadie puede tolerar a los huéspedes durante tanto tiempo. Has estado actuando de manera extraña desde hace un tiempo. ¿Qué te importa? Ernesto no quería discutir este tema, pero se dio cuenta de que Antonio no lo dejaría tranquilo. Importa porque mi mejor amigo ha traído a una mujer a su vida y no quiere hablar al respecto. Deberías compartir grandes noticias, pero estás guardando secretos de mí. Eso no está bien. No he traído a nadie en mi vida. Le estás dando demasiada importancia. Ernesto dudó un momento, pero estaba cansado de mantener este secreto y de soportar las miradas sospechosas de su amigo. Bien, te lo diré, pero acordemos de antemano, sin juicios ni moralina. Por supuesto, ¿cuándo te he juzgado alguna vez? ¿Recuerdas a la mujer sin hogar a la que operé? Oh, no, no, no. No me digas que la acogiste. Oye, teníamos un trato. Estaba tratando de hacerse daño a sí misma y realmente no tenía dónde ir. No podía simplemente echarla como si fuera basura no deseada. Así que la invité a quedarse conmigo. A cambio, se encargará de las tareas de mi hogar. De ahí viene la comida y las camisas planchadas. Es como vivir con mi mamá de nuevo. Siempre supe que eras una persona confiable, pero ¿hasta este punto? Antonio tenía muchas cosas que quería decirle a su amigo, pero se contuvo porque había prometido no juzgar. Simplemente siento pena por ella. No me está molestando. ¿Y cuánto durará esto? ¿Toda la vida? En este momento, Valeriana está trabajando en poner en orden sus documentos. Una vez que lo haga, encontrará trabajo. Tan pronto como se recupere y ahorre algo de dinero, se mudará. Entendido. Bueno, es tu asunto. Podrías haberme dicho. Antonio apoyó a su amigo. Natalia llegó al apartamento de su exesposo. Natalia llegó al apartamento de su exesposo aproximadamente una hora y media después de su llamada. Valeriana se sentía un poco ansiosa por el encuentro, aunque Ernesto la tranquilizó asegurándole que había resuelto las cosas y se las había explicado a su exesposa. Cuando Valeriana abrió la puerta, se retiró rápidamente a otra habitación porque reconoció a la mujer. Esperaba que Natalia no la reconociera, pero Natalia también recordó el rostro familiar. Simplemente se saludaron y Natalia rápidamente tomó los documentos y se fue. Más tarde ese día, Natalia trató de recordar dónde había visto a Valeriana antes y lo recordó. Por la tarde, el teléfono de Ernesto sonó de nuevo, con Natalia al otro lado de la línea. Hola querida. Ernesto la saludó de manera irónica. ¿Quieres llevar algo más de mí? No, necesitamos hablar. Respondió su exesposa. ¿Curiosa por algo? No puedo hablar de esto por teléfono. Dijiste que tenías un día libre mañana. Entonces, vamos a reunirnos. Está bien. Si es tan urgente, mejor por la tarde. Entonces, a las cinco en punto. Te enviaré el lugar donde reservaré una mesa. Respondió Natalia y colgó. Ernesto estaba intrigado. Cuando regresó del trabajo, Valeriana ya estaba despierta y preparando el desayuno. Decidió preguntarle si Natalia había mencionado algo cuando estuvo allí. ¿Qué opinas de mi esposa? Preguntó Ernesto. Es una mujer impresionante. Eres un tonto por dejarla ir. Se rió Valeriana. Sí, es hermosa. Y una mujer así no debería vivir en las condiciones que puedo ofrecer. Estoy de acuerdo con ella en eso. Pero su temperamento es bastante explosivo. ¿Dijo algo ayer? No. Solo nos saludamos y ella se fue rápidamente. Ernesto reflexionó. Notó que Valeriana se puso un poco nerviosa cuando le preguntó por Natalia. Así que asumió que algo había sucedido entre ellas ayer o antes. Decidió esperar hasta la noche para averiguarlo. Natalia, como cualquier mujer respetable, llegó tarde. Aproximadamente 20 minutos. Ernesto comenzó a preocuparse de que no se representara. Cuando estaba a punto de llamarla, su ex esposa entró en el café. Parecía verse más joven y más hermosa que antes. El divorcio parece haberte favorecido. Le hizo un cumplido dudoso Ernesto. Podría decir lo mismo de ti. Tu nueva huésped se ocupa bien de ti. Es mi tía. Solo está ayudando con las tareas domésticas. Ernesto lo desestimó. Quería hablar contigo acerca de ella. Natalia decidió ir directo al grano. ¿Estás seguro de que es tu pariente? Natalia, ¿qué tipo de preguntas son estas? ¿Estás celosa o algo así? No. ¿Dónde dijiste que solía vivir antes? En un pueblo. Por eso es tan buena cuidando las cosas. Natalia tenía algo en mente y quería llegar al fondo del asunto rápidamente. Ajá. Asintió Natalia, pero frunció los labios en una línea apretada. Ernesto conocía bien a esta mujer y esta acción indicaba que no confiaba en él. No te entiendo. Me engañaste. Me dejaste. Y ahora, después de varios meses, ¿quieres crear una escena de celos? Preguntó Ernesto. Oh, vamos. Nadie te necesita. No estoy celosa. Estoy tratando de entender algo. Respondió Natalia. ¿Qué exactamente? ¿Por qué me estás mintiendo? ¿O me mentiste antes? ¿O Valeriana te está engañando? Bueno, la última parte no la entiendo en absoluto. ¿Puede ser directa? Basta de enigmas. Ernesto no pudo contener su impaciencia. Conozco a Valeriana. Finalmente reveló Natalia. Era una visitante habitual de mi salón. Venía casi todos los días para peinarse y maquillarse. Nos dejaba sumas sustanciales de dinero. A veces incluso se olvidaba de su salario. Me pregunto si es tu pariente, ¿cómo es que no sabía de ella? Y me estás diciendo que no vivía en ningún pueblo. Probablemente la estás confundiendo con alguien más. Dudo, Ernesto. Déjalo. ¿No recuerdas a nuestra clienta más rica y agradecida? Claro. Estefaníos antes. Solo he visto relojes como los suyos en fotos. Coincidió Ernesto. Ahora imagina que viene a verte varias veces a la semana. ¿Alguna vez lo confundirías con alguien más? No, tienes razón. Entonces, ¿quieres decir que Valeriana era una mujer adinerada? Absolutamente. Era como un modelo a seguir para mí. Se veía fantástica a los 55 años y se cuidaba muy bien. Todo lo que tenía como bolsos y gafas eran de marcas de lujo. Así que cuando la vi en el estado en el que está ahora, no podía creerlo. Tuvo una tragedia en su vida. Prácticamente la saqué de la calle. Compartió Ernesto. Es triste. Pensábamos que se había ido a algún lugar. No nos visitaba desde hacía mucho tiempo. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Por qué terminó en la calle? Por favor, cuéntame o enloqueceré. Suplicó Natalia. Ernesto no pudo resistir la mirada suplicante de su ex esposa. A menudo la había usado cuando necesitaba algo. Además, sabía que Natalia no lo dejaría solo. Así que le contó la historia de Valeriana desde el principio. ¿Sabes algo más sobre ella? Preguntó Ernesto. Me dijo que su esposo murió, que echó a sus hijastras y que no podía dar más detalles. No sé mucho más. Recuerdo que su esposo estaba involucrado en joyería y ella hacía trabajo benéfico. Era una mujer muy amable. Eso es todo. Es una lástima que su vida haya dado un giro así. Bueno, debo irme. Me voy de viaje mañana por la mañana. Buena suerte. Los ex cónyuges se despidieron y Ernesto se dirigió a casa. Reflexionó sobre la información que acababa de recibir. ¿Cómo funciona la vida de esta manera? Puedes tener mucho dinero y conexiones y, en un momento, todo desaparece como un sueño. Incluso si Valeriana logra recuperar sus documentos, no podrá volver a su antiguo estatus. Ernesto llegó a casa y decidió indagar sobre el pasado de su huésped. Resulta que habían estado viviendo bajo el mismo techo durante dos meses sin saber nada sobre las vidas pasadas del otro. Valeriana, ¿por qué nunca mencionaste a tu esposo? ¿Fueron infelices juntos? Preguntó Ernesto. No, vivíamos muy bien juntos. Ana era el único problema. Pero David no era mi esposo. Solo vivíamos juntos. Respondió ella. ¿Cómo era tu David? ¿Qué hacía? Preguntó Ernesto. Era una persona amable e incluso me propuso matrimonio, pero no quise apresurarme. Tenía un sueño de mudarse a una casa de campo con su propia terraza, jardín y piscina. ¿Por qué no te mudaste allí? No tuvimos la oportunidad. Compró una casa antigua que se estaba cayendo a pedazos. Para ser honesta, Ana y yo le aconsejamos que no lo hiciera. Pero él era terco. El terreno era realmente bonito. Había un bosque justo detrás de la cerca. Solía ir allí todos los fines de semana. No podíamos entender por qué. Tener tu propia casa es bueno. Me gustaría cambiar mi apartamento pequeño por una casa en el bosque también. Dijo Ernesto. Cuando David falleció, Ana puso inmediatamente la casa en venta a un precio regalado. Ella no tiene ningún uso para ella en absoluto. Pero a mí no me importaría vivir allí, lejos del bullicio de la ciudad. Entonces, a Valeriana se le ocurrió una idea. Se enderezó, sus ojos se iluminaron. Vamos a echar un vistazo. Tal vez el anuncio todavía está disponible. Bueno, solo porque tengo curiosidad. Acordó Ernesto. Casi había olvidado que Valeriana no había respondido a la pregunta principal. Le entregó su teléfono y ella buscó frenéticamente el anuncio de la casa. Valeriana deslizó las páginas en la pantalla durante al menos 10 minutos hasta que se escuchó un triunfante. Eureka. Mira esta belleza. Dijo, entregándole el teléfono a Ernesto. Al principio, Ernesto era escéptico acerca de la idea, pero finalmente se interesó genuinamente. La naturaleza es realmente hermosa. La casa en sí está más o menos, para ser honesto, pero el bosque es una gran opción como casa de verano. Comentó Ernesto. David quería renovar completamente la casa y mudarse allí. Sería genial cumplir su sueño y vivir allí. Sugirió Valeriana. Ana. ¿Estás insinuando que debería comprar esta propiedad? Se rió Ernesto. ¿Por qué no? Respondió Valeriana con entusiasmo. No sé cuál es tu situación financiera, pero el precio aquí es extremadamente bajo. Creo que Ana estaría más que feliz de deshacerse de esta propiedad y tal vez incluso ofrecer un descuento. El precio es muy atractivo y la casa está dentro de los límites de la ciudad. Si la consideras una casa de verano, es conveniente y puedes llegar en minibús. Ernesto cayó en profundos pensamientos. Sabes, tengo algunos ahorros, pero estos son mis últimos fondos. Si compro la casa, no tendré ningún colchón financiero. Expresó sus preocupaciones Ernesto. No estoy insistiendo, solo decidimos echar un vistazo a esta casa por curiosidad. Explicó Valeriana. Pero has despertado mi interés. Lo pensaré. Ernesto efectivamente contempló comprar la casa. Lo consideró algo irracional gastar dinero en bienes raíces no esenciales, pero también podía verlo como una inversión. Con renovaciones y mejoras, la casa y el terreno podrían potencialmente venderse a un precio más alto. Por la mañana, Ernesto se despertó con los mismos pensamientos con los que se había quedado dormido sobre la casa. Ernesto decidió consultar con su amigo, aunque tenía una corazonada sobre la respuesta que recibiría. Bueno, es una buena idea. Sorprendentemente lo apoyó Antonio. ¿En serio? Ernesto se sorprendió. Pensé que tratarías de disuadirme. Después de tu idea de llevar a un desconocido de la calle para vivir contigo, la idea de comprar una casa parece muy razonable. Los amigos se rieron y Ernesto le mostró a Antonio fotos de la casa. Antonio elogió el terreno y el bosque. La casa en sí necesita alguna inversión, pero es decente. El precio es excelente. Dio su veredicto a Antonio. Creo que la usaré como casa de verano al principio. Luego, en uno o dos años, tal vez ahorre para renovaciones y la vuelva a vender si no cambio de opinión. Compartió sus planes Ernesto. Adelante, seré el primero en la fila para las barbacoas. Por la tarde, Ernesto decidió hablar con Valeriana una vez más. Quería preguntarle si le gustaría ir con él a ver la casa. ¿Qué? Valeriana se asustó por la urgencia de Ernesto. La vendedora es Ana. Si me ve, no podrás comprar la casa. Eso es cierto. ¿A qué debo estar preparado al tratar con ella? Preguntó Ernesto. Creo que será educada contigo. No es una mala chica. Es solo que ha desarrollado un odio inexplicable hacia mí. Ernesto llamó el número que figuraba en el anuncio. Una mujer muy amable contestó. Y si no hubiera sabido acerca de su trato hacia Valeriana, nunca habría sospechado que una voz tan dulce pudiera albergar malicia. La visita se programó para el sábado. Ernesto llegó rápidamente a la propiedad, notando que el corto viaje era una ventaja adicional. Ana, una mujer joven y hermosa con una figura atlética, ya esperaba en la casa. Ella lo saludó cortésmente. Le dio un recorrido por la casa y el terreno y mencionó que necesitaba venderla con urgencia, ofreciendo una ligera reducción en el precio. Ernesto aceptó comprar la casa. Mientras Ana le mostraba la propiedad, notó su inusual forma de caminar y el hecho de que a menudo se agarraba la espalda. Felicidades por tu compra. Espero que seas feliz aquí, dijo Ana al despedirse. Lamento la pregunta intrusiva. Comenzó Ernesto educadamente. Pero puedo ver que te cuidas y que claramente practicas deportes a un nivel más que amateur. Sí, soy entrenadora de fitness, confirmó Ana la sospecha de Ernesto. ¿Puedo preguntar si has visto a un médico recientemente? En realidad no, no puedo encontrar el tiempo, aunque debería. Últimamente he tenido dolores de espalda frecuentes. Por eso te lo pregunté. Verás, soy cirujano y puedo decir con confianza que tienes una hernia de disco, pero puedo proporcionar un diagnóstico preciso después de un examen. Ah, ¿es grave? Ana se preocupó. Si no es muy grave, se puede tratar con medicación. Sin embargo, juzgando por los síntomas, es posible que necesites cirugía. Tienes mi número. Déjame anotarte la dirección del hospital. Ven mañana y examinaremos tu espalda. Muy bien, definitivamente iré. Tendré que darte un descuento por esto. Sonrió Ana. Ernesto no mencionó su decisión de ayudar a la mujer que había perturbado la vida de Valeriana. Simplemente compartió la buena noticia con ella sobre la compra de la casa. Entonces, ¿qué tal estuvo? ¿Te gustó? Preguntó Valeriana. Fue excelente. El aire fresco no inspeccionó minuciosamente la casa, pero puedo decirte que Ana la está dejando con todas las cosas que pertenecían a tu David. Parece que ni siquiera las ha tocado, respondió Ernesto. Genial. Tal vez encontremos algo útil allí. Me gustaría saber qué guardaba allí. Solo he estado allí un par de veces. David a menudo iba solo a la casa. Finalizaremos el acuerdo después del fin de semana. Podremos ir allí como los nuevos propietarios el martes o el miércoles. Tomaré un par de días personales en el trabajo para que esto suceda, concluyó Ernesto. Al día siguiente, Ana llegó al hospital según lo acordado. Desafortunadamente, su diagnóstico se confirmó y necesitaba cirugía. Dado que se marchaba pronto, no pospusieron el procedimiento. El disco herniado fue eliminado al día siguiente y Ana se quedó en el hospital durante un par de días, lo que retrasó la venta de la casa. Hola, Olivia. Ana se dirigió a la enfermera. Tienen un médico increíble aquí. El doctor Ernesto me operó ayer. Sí. La enfermera estuvo de acuerdo. Es un excelente especialista. Tiene suerte de haber caído bajo su cuidado. Yo también lo creo. Me gustaría expresar mi gratitud. Puedes decirme si prefiere coñac o whisky o sería mejor agradecerle con dinero. Eso sería inútil, querida. Respondió Olivia. No acepta ningún regalo, así que no te molestes. Solo dale las gracias. Qué extraño. Ana rió. ¿Todavía existen personas así hoy en día? Eso es inusual. Él no tenía por qué ayudarme en absoluto. Así es como es él. Compasivo y no motivado por ganancias materiales. Ana cayó en profundos pensamientos. Decidió que la enfermera simplemente no estaba al tanto de los asuntos de su jefe. Llegó el momento del alta de Ana. Ernesto la invitó a su consultorio para completar la documentación. Felicidades. Hoy te liberamos. Dijo Ernesto, entregando su chiste habitual. Eres una persona muy amable, Ernesto. Me alegra haber tenido la oportunidad de conocerte. Puedes contar con un buen descuento para la casa. Y esto es para ti también. Dijo Ana entregándole un paquete. Gracias por el descuento, pero no puedo aceptarlo. No aceptó regalos por mi trabajo. Un poco decepcionada, Ana miró el paquete. Pensó, entonces la enfermera decía la verdad. Qué persona increíble. Pero no puedo aceptar eso. Has dedicado tu tiempo a mí. ¿Cómo puedo agradecértelo? Insistió Ana. Ernesto reflexionó. Pensó que podría ser una oportunidad para ayudar a Valeriana. Reuniendo valor, decidió revelar sus intenciones. ¿Sabes, Ana? Comenzó. Si estás tan ansiosa por mostrar gratitud, puedes hacerlo de hecho. Ana volvió a alcanzar el paquete, pero el doctor la detuvo. No, 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 no. No hablo de regalos. Puedes hacer una buena acción por mí. Continuó, ralentizando su discurso. Espero que entiendas. Estoy familiarizado con una mujer cuyo destino has influido directamente de una manera no muy favorable. No entiendo a qué te refieres. Dijo Ana, mirando al doctor con sorpresa. Hace unos meses operé a una paciente sin documentos. No tenía hogar ni familiares, pero me habló de ti. Ana adivinó de quién estaba hablando Ernesto. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Apartó la mirada. Estaba claro que se sentía avergonzada. Y esto complació un poco a Ernesto. Si había tal reacción, significaba que no todo estaba perdido. Veo que ya has adivinado de quién estoy hablando. Aclaró Ernesto. Tengo una sospecha. Respondió Ana con la voz ronca, abrumada por la emoción. Entonces no emitiré juicio sobre tus acciones pasadas, pero al menos puedes ayudar a Valeriana en cierta medida, ya que su situación fue en parte resultado de tus acciones. Yo... Ana empezó a moverse inquieta, luchando por expresarse, pero las palabras no se le juntaban. Ernesto decidió poner fin a su tormento y decirle lo que quería. Una vez más, lo hecho, hecho está. Lo dejaremos en tu conciencia, pero al menos puedes devolverle los documentos, suponiendo que están intactos. Por supuesto. No sé por qué no ha venido a buscarlos ella misma. Ah, mintió Ana. Si no quieres encontrarte con ella y dudo que esté ansiosa por verte tampoco, puedes traer los documentos mañana cuando estemos firmando el contrato de venta. Podrás encontrarlos para mañana, ¿verdad? Está bien. Hagámoslo así. Acordó la chica, exhalando con alivio. Después de que Ernesto le entregara a Ana sus registros médicos y recomendaciones de recuperación, ella salió apresuradamente de la oficina. Mientras tanto, Ernesto seguía preguntándose cómo una persona tan dulce y frágil podría haber cometido una mala acción contra Valeriana. Para la firma de documentos, Ernesto fue solo. Valeriana había decidido no ver a Ana, así que se quedó en casa preparando comida para un picnic nocturno. Decidieron celebrar la compra de su nueva casa con una deliciosa barbacoa en su nuevo jardín. Ernesto no quiso mencionarle a Valeriana que Ana le devolvería sus documentos. Quería que fuera una sorpresa. La transacción se realizó sin problemas y ahora los documentos de Valeriana estaban en posesión de Ernesto. Regresó después de un par de horas, haciendo preparativos para salir de nuevo. Cuando Valeriana vio la casa que solía pertenecer a su difunto esposo, las lágrimas le llenaron los ojos. Aunque había estado aquí solo un par de veces, las habitaciones le hicieron sentir como si David debiera entrar en cualquier momento para continuar su pacífica vida allí. Siento que el espíritu de David está presente aquí. Compartió sus sentimientos. Espero que no sea una casa embrujada. Dijo Ernesto en tono de broma. No, no es así. Valeriana se rió. No, pero yo te creo. Respondió y luego le entregó a Valeriana un regalo de una vieja conocida. ¿Esto es de Ana? Valeriana se sorprendió. Tal vez sea mejor no aceptarlo entonces. Creo que te gustará. Dijo Ernesto, entregándole a Valeriana sus documentos. Emocionada, Valeriana no pudo contener las... Emocionada, abrazó a Ernesto y expresó su gratitud. ¿Cómo lo has hecho? Pensé que se habían perdido hace mucho tiempo. ¡Qué alivio! ¿Cómo puedo agradecerte? Exclamó. Busca la parrilla y los pinchos en el cobertizo. Como dijo Ana, deberían estar allí. Me gustaría explorar la casa más a fondo. Quiero encontrar algo de ropa porque puede refrescar por la noche. Dijo Ernesto. Valeriana abrazó a Ernesto una vez más. Guardó sus documentos en su bolso y se dirigió al cobertizo para recuperar el equipo de barbacoa. Mientras tanto, Ernesto continuó examinando la casa. Durante su inspección minuciosa, Ernesto encontró algo inusual en el techo del dormitorio. Un gancho de algún tipo. Tiró de él y una pequeña puerta se abrió, revelando una escalera de cuerda. Interesante. Reflexionó Ernesto en voz alta. ¿Es esto una habitación secreta? Tomó una linterna y decidió ver qué había en el desván. Ernesto subió por la escalera de cuerda y se encontró en un espacio pequeño. El techo era bajo, por lo que tuvo que agacharse para mirar a su alrededor. Iluminó los rincones con su linterna, pero al principio no encontró nada especialmente interesante. El ático era bastante espacioso, ocupando todo el espacio del tejado de la casa. Varias cosas estaban esparcidas, como trapos viejos y trampas para ratones. Ernesto estaba a punto de irse cuando notó un cofre cerca de la pared del fondo. Con cuidado se abrió paso, evitando las trampas para ratones. No había cerradura en el cofre. Ernesto decidió bajarlo para examinar el contenido a la luz del día. Intentó levantarlo, pero era pesado. Así que bajó y llamó a Valeriana para que le ayudara. Ella subió y Ernesto le pasó el cofre. —¿Tienes alguna idea de lo que podría haber dentro? —preguntó Ernesto a Valeriana. —No lo sé, podría ser cualquier cosa —respondió ella. —¿Tal vez sea un tesoro escondido? —bromeó Ernesto. Examinó el cofre en sus manos, sin saber muy bien cómo abrirlo. No había cerradura visible, pero la tapa no se movía. Después de un momento, notó una cerradura de combinación. —Parece que no descubriremos qué hay dentro —dijo tristemente. —Hay una cerradura de combinación aquí. —Entonces, intentemos de adivinar el código —dijo Valeriana animándolo. —Hay números aquí. Conocía bien a David. Su memoria era regular. Probablemente usó una fecha. —De acuerdo, intentemos con su cumpleaños —sugirió Ernesto. Valeriana propuso una fecha, pero el candado no se abrió. Luego, Ernesto sugirió intentar con el cumpleaños de Ana, pensando que tal vez era el día especial de su hija, pero la tapa se mantuvo cerrada. —¿Qué tal tu cumpleaños? —preguntó Ernesto. —Dudo que me quisiera tanto como para eso, pero probemos. Valeriana proporcionó su fecha de nacimiento, pero el candado aún no se dio. Continuaron intentando varias combinaciones numéricas sugeridas por Valeriana, pero nada parecía funcionar. —Se me están agotando las opciones. Dejémoslo por ahora. Las brasas se están apagando —dijo Valeriana desanimada. Ernesto estuvo de acuerdo y salieron al jardín para disfrutar de su barbacoa. Ambos miraron los altos pinos que se mecían suavemente en la brisa ligera. —Este lugar es encantador —concluyó Ernesto. —Sí. David soñaba con que algún día nos sentaríamos con él así, mirando las estrellas fugaces, pidiendo deseos y sin preocuparnos por nada —dijo Valeriana, con lágrimas en los ojos. —Parece ser un romántico —respondió Ernesto, pero luego tuvo una realización repentina. —Si tu David era tan romántico y estaba profundamente enamorado de ti — Ernesto corrió de vuelta a la casa y regresó con el cofre en sus manos. —Ya intentamos con mi cumpleaños. No funcionó —dijo Valeriana indiferente. —Eso es demasiado común. Dime cuándo lo conociste por primera vez —preguntó Ernesto rápidamente. Valeriana mencionó una fecha sin mucha esperanza. Sin embargo, los mecanismos del candado hicieron clic uno tras otro y finalmente se abrió. Ernesto levantó la tapa. Sus ojos se agrandaron, pero inmediatamente la cerró de nuevo. —Valeriana —le habló, ahora sorprendido y encantado. —Nunca me dijiste a qué se dedicaba David. Ernesto, por supuesto, recordaba lo que Natalia había contado sobre el esposo de Valeriana, pero decidió confirmarlo una vez más con ella. —Era joyero —respondió Valeriana. —Creaba joyas y a veces las revendía. ¿Qué hay dentro? No me hagas esperar. —Entonces te felicito. A juzgar por lo que parece, esto parece ser tu herencia —dijo Ernesto girando el cofre y levantando la tapa. Valeriana jadió y se cubrió la cara cuando vio el contenido de la caja. Estaba llena hasta arriba de diamantes, anillos, collares y otras piedras preciosas. Las piezas doradas brillaban hermosamente en la luz del sol que se desvanecía. —¡Increíble! —exclamó Valeriana. —Sabía que estaba ahorrando para nuestra jubilación. David siempre decía que viviríamos despreocupados en nuestra vejez, pero pensé que tenía una caja fuerte escondida en algún lugar del apartamento y que Ana probablemente ya la había vaciado. —Parece que David tenía una previsión notable —respondió Ernesto. —Me preguntó cuánto valdrá todo esto. Escóndelo rápidamente. La gente podría matar por tanta riqueza —dijo Valeriana con un toque de miedo. —En eso estoy de acuerdo contigo. —Sugiero que celebremos esto con champán, el más caro. Ahora nos lo podemos permitir —declaró Valeriana con alegría. —¿Qué planeas hacer con todo esto? —preguntó Ernesto. —¿Qué quieres decir yo? Este es tu tesoro y legítimamente te pertenece —respondió Valeriana. —Déjalo ya. Que sea mi muestra de agradecimiento para ti. Ni siquiera piensas en rechazarlo. Conozco tus principios. No es el momento para eso. —Me salvaste la vida dos veces. Me devolviste mis documentos. Compraste esta casa con tu propio dinero y encontraste el cofre, descifrando también la contraseña. —Si hubiera sabido que esta casa se amortizaría tan rápido, no habría regateado —bromeó Ernesto. Ernesto colocó las gemas encontradas en una caja de seguridad en un banco, pensando que sería más seguro. La realización de tal riqueza descansando en su apartamento era extraña y algo aterradora. Valeriana encontró un trabajo en un salón de belleza. En su juventud, había trabajado como peluquera, así que era hábil en cortes de pelo y coloración. Todos los fines de semana, Valeriana y Ernesto visitaban su casa. Un día, Ernesto se dio cuenta de que cada vez tenía menos ganas de regresar al apartamento. —¿Sabes, Valeriana? —dijo una tarde en la terraza. —¿Por qué no derribamos este antiguo agujero y construimos una casa enorme? —¿Y por qué no? Tenemos el dinero. Apoyó Valeriana a la sugerencia de su esposo. —La naturaleza aquí es increíblemente hermosa. Apoyó Valeriana a la sugerencia de Ernesto. —La naturaleza aquí es increíblemente hermosa. Sería maravilloso vivir en este lugar. Y venderé el apartamento. —También quería hablar sobre mudarnos. Comenzó Valeriana. —Has hecho mucho por mí. Creo que es hora de que empiece a valerme por mí misma. He ahorrado algo de dinero y he encontrado algunas opciones de alquiler. Creo que es hora de que me mude. —Espera. Sacudió la cabeza Ernesto. —¿Por qué querrías vivir en apartamentos de alquiler cuando tenemos tanto dinero que podrías comprar varios apartamentos en cualquier parte de la ciudad? —Lo repito. No tengo ningún reclamo sobre las piedras preciosas. —También tengo mis principios. Replicó Valeriana. —Supongamos que sí me mudo aquí. Mi apartamento quedará vacío. No tengo una necesidad apremiante de venderlo. Pero sinceramente no quisiera vivir solo en una casa enorme que vamos a construir. —Somos afortunados cuando estamos juntos. Así que no te alejaré. Para mí ya eres como familia. —También eres como... También eres como un hermano menor para mí. Sonrió Valeriana. La conversación sobre mudarse quedó cerrada. Ernesto comenzó la construcción. A pesar de su nueva riqueza, no redujo sus horas de trabajo y confió la demolición y construcción a un equipo contratado. Valeriana continuó trabajando en el salón de belleza. Un día, una joven llegó a Valeriana para un peinado. Llevaba gafas de sol oscuras e intentaba ocultar su rostro. —¡Hola, Cristina! —saludó Valeriana. —Esas gafas de sol te quedan bien, pero están interfiriendo en mi trabajo. —Hola, estoy en problemas —dijo Cristina con tristeza, quitándose las gafas. Debajo de ellas había un gran furúnculo sobre su ceja, que desfiguraba significativamente su rostro hermoso. —Me han invitado a una boda y mira esto. ¿Puedes peinarme para cubrir esta monstruosidad? —preguntó Cristina. —Por supuesto, te ayudaré —respondió Valeriana. La creación del peinado llevó varias horas, por lo que Valeriana decidió pasar el tiempo con una conversación. —¿Has visto a un médico por esto? —preguntó Valeriana. —No —respondió la clienta con indiferencia. —¿Por qué lo haría? Es solo un grano. Quería reventarlo, pero se inflamó así. —Chica, no es solo un grano. La inflamación ya ha comenzado a extenderse alrededor de tu ojo. Permíteme darte el número de un buen cirujano. Él puede ayudarte. —¿Crees que debería ir al hospital? —Insisto, mi amigo cirujano es excelente. Me salvó la vida dos veces y lo que tienes en la cara parece bastante serio. —De acuerdo, dame el número. Iré para una consulta. —Aceptó Cristina. Valeriana proporcionó a la joven el número y advirtió a Ernesto para que la recibiera. Dos días después, Cristina llegó a su cita. Ernesto realizó un examen y dio un veredicto. —Necesita ser cortado y drenado. —¿Es una cirugía? Preguntó Cristina aprensiva. —No te preocupes. Todo el procedimiento, incluyendo la preparación, no llevará más de 30 minutos. —Tranquilizó el médico. —Si no tienes prisa, puedo hacerlo ahora mismo. Después de retirar el furúnculo, Ernesto se encontró con su amigo Antonio en el pasillo. —Hoy pareces misteriosamente feliz. —Notó Antonio. —¿A qué te refieres? Preguntó Ernesto, sin entender. —Estás inusualmente alegre. Tal vez tenga algo que ver con tu paciente que acaba de irse. —Bueno, es bastante atractiva. Siempre es agradable ayudar a una mujer hermosa. —Respondió Ernesto. —No tiene un anillo en el dedo. Tal vez deberías haberla invitado. —Guiño Antonio. Ya es hora de que empieces a enfocarte en tu vida personal, amigo mío. —No creo que hubiera aceptado. —Pero estoy seguro de que sí lo habría hecho. Se fue de aquí luciendo radiante, como si no le hubieran cortado la frente, sino que hubiera recibido un masaje tailandés. —Vamos, solo estás diciendo eso. —Ernesto desestimó a su amigo. Sin embargo, comenzó a contemplar si debería invitar a Cristina en serio. Le había tomado cariño, aunque no estaba seguro de si el sentimiento era mutuo. Cristina, justo después de su operación, fue a la peluquería de Valeriana. En el camino, compró una caja de chocolates. —Valeriana, quiero expresar mi gratitud. Dijo Cristina, acercándose a ella. —Puedo ver que has estado en el médico. Observó Valeriana, haciendo un gesto hacia el vendaje. —Bueno, ¿y cómo te fue? —Excelente. ¿De qué tenía miedo? Y Ernesto tiene unos ojos tan maravillosos. Miraba en ellos y olvidaba todo lo demás. Ni siquiera me di cuenta de que me habían cortado la frente. Cristina rió. —Y por cierto, no está casado. Valeriana se animó un poco. —Es un hombre muy guapo y soltero. —¿En serio? —Reflexionó Cristina y jugueteó con un mechón de cabello con el dedo. —Atrapé el ramo en una boda. —Bueno, entonces es como si el destino los hubiera unido. Se rió Valeriana. —Pero no puedo dar el primer paso, ¿verdad? Y si no le gustó, me sentiría avergonzada. —Si quieres, lo averiguaré por ti. Si has despertado su interés, te llamará. Valeriana ofreció su ayuda. —Lo organizaré. —Hagámoslo. —¿Quién sabe? Tal vez esto pueda llevar a una boda de verdad. Acordó Cristina. —Dime, ¿es tan bueno como parece? Tuve algunas malas experiencias en relaciones antes. Mi exprometido solía golpearme y no me dejaba salir sin él. Aunque al principio era muy dulce y acogedor. —¡Qué pesadilla! Valeriana se estremeció. —Ernesto no es así en absoluto. —Te lo digo. Es cirujano. ¡Salva vidas! ¿Crees que yo recomendaría a una chica a un hombre tiránico? Por la tarde, Valeriana decidió averiguar sutilmente si Ernesto había captado el interés de su conocida, pero no sabía cómo hacerlo sin que él se diera cuenta de que estaba interesada. Sin embargo, Ernesto mismo inició una conversación sobre la chica, lo que hizo muy feliz a Valeriana. —Esa Cristina que vino hoy comenzó Ernesto casualmente. —Estaba aquí por ti, ¿verdad? —Por supuesto. Pensé que no se atrevería. —bromeó Valeriana. —Entonces, ¿cómo está ella? —Bien. Quitaron todo en unos 30 minutos. Estará como nueva en una semana. —¿Qué piensas de ella? —Es atractiva, ¿verdad? —preguntó Valeriana con curiosidad, deseando ver a estos dos juntos. —Es atractiva e interesante. Respondió Ernesto un poco vacilante. —Por cierto, está soltera. Quiero decir, no tiene un hombre. Añadió Valeriana. —¿Qué está pasando? Ernesto empezó a darse cuenta. —¿La enviaste a mí a propósito? —Claro. Ella creció intencionalmente ese forúnculo en su ojo para seducirte, Ernesto. —Pingió enojo Valeriana. —La conocí yo misma hace unos días. Vi que tenía problemas y ofrecía ayudar, como en tus mejores tradiciones. —No te enfades. Todo me parece un poco extraño. —Ernesto trató de tranquilizarla. —¿Crees que querría salir conmigo? —¿Cómo voy a saberlo? Valeriana se encogió de hombros, aunque estaba realmente emocionada. —Llámala y pregúntale. ¿Todavía tienes un número? —Sí, pero creo que no está bien. —¡Eres un hombre adulto! —Valeriana lo taconeó. —¿Te vas a casar por primera vez o algo así? ¿Eres tan indeciso? —Era más fácil en mi juventud. Se defendió Ernesto. —¿Y si ella cree que estoy abusando de mi posición? —No le pedí su número para salir. Puede pensar que soy algún tipo de maniático. —¿Y ahora te has convertido en un anciano? ¿Es eso? —¡Sigues siendo joven, querido amigo! Y le estás pidiendo consejos a una vieja como yo. Valeriana le encantó con su humildad juguetona y la timidez de Ernesto. —Simplemente envía un mensaje. Pregúntale cómo se siente después de la cirugía y todo se desarrollará de manera natural a partir de allí. —Aconsejó Valeriana. —Ernesto hizo exactamente eso. Y se enviaron mensajes toda la tarde. —Por la sonrisa satisfecha de Ernesto, Valeriana se dio cuenta de que la cita estaba programada. Al día siguiente, él tenía un día libre, pero se levantó temprano, se afeitó, se duchó varias veces y se probó todas sus camisas, midiendo cada corbata varias veces. —¿Por qué te estás vistiendo tan meticulosamente? —preguntó Valeriana, escuchando el alboroto desde la otra habitación. —Tengo una cita con Cristina hoy. Estoy tratando de decidir qué ponerme. —respondió Ernesto. —¿Ahora mismo? —preguntó Valeriana. —No, es a las seis de la tarde —contestó Ernesto. —Entonces, son las ocho de la mañana en este momento. ¿No te estás preparando un poco temprano? —Valeriana se rió de su amigo. —Estoy nervioso, ¿qué tiene de gracioso? Ernesto se sintió un poco ofendido. —No he tenido una cita en más de diez años. —Cuanto más te estreses y te arregles, peor será. Te lo digo como mujer experimentada. —Relájate. Si ya está interesada en ti, la mitad del trabajo está hecho. Tus esfuerzos excesivos no ayudarán. —Aconsejó Valeriana. —¡Ah! Ernesto levantó las manos. —Gracias por el consejo. Ayúdame a elegir una camisa en su lugar. —No recomiendo nada de eso. Todo está anticuado. Ponte jeans y una camiseta. —Le instruyó Valeriana. —En realidad, vamos a un restaurante. —Aclaró Ernesto. —Primero iremos de compras. Te compraremos un traje adecuado y una camisa. Y debes deshacerte de todas estas. Se rió Valeriana. Valeriana ayudó a Ernesto a elegir un traje. Compró un enorme ramo de flores y luego se dirigió al restaurante. —La cita fue un éxito. Cristina reveló que trabajaba como reportera de noticias locales, estaba involucrada en obras benéficas y se ofrecía como voluntaria para ayudar a los ancianos y a los animales sin hogar. Ernesto se enamoró de ella en su primera cita. Sintió que Cristina estaba igual de nerviosa que él. Sin embargo, después de horas de conversación, ambos comenzaron a relajarse y sentirse seguros. Cristina confesó que tenía miedo de entrar en nuevas relaciones debido a las malas experiencias pasadas. Ernesto compartió su propio matrimonio fallido. Rápidamente encontraron terreno común y conversaron como si se conocieran desde hacía años. Resultó que la pareja compartía el mismo gusto por la música, disfrutaba de las mismas películas y tenía mucho interés en común. En general, muchas cosas los acercaron. Hacia el final de la noche, quedó claro que no podían dejar de verse. Al día siguiente, Cristina volvió a visitar a Valeriana para compartir sus impresiones de la cita. —¿Te ves feliz? Observó Valeriana. Supongo que todo salió bien, ¿verdad? —¡Fue maravilloso! —confirmó Cristina las suposiciones de Valeriana. —Parece que me estoy enamorando. ¿Cómo lo conociste? Nunca he conocido a hombres tan amables y decentes. Valeriana le contó a Cristina la historia de su encuentro con Ernesto y cómo la había ayudado cuando más la necesitaba. También mencionó que vivía con él, pero enfatizó que lo veía como a un hermano menor o incluso como a un hijo. Cristina escuchó atentamente la historia de Valeriana y se dio cuenta de que Ernesto era incluso mejor de lo que había pensado. Vivir juntos con Valeriana no parecía molestar a Cristina y no parecía que Valeriana tuviera sentimientos románticos por Ernesto. La relación entre Ernesto y Cristina se profundizó. Después de unos meses, Ernesto le contó a su amada sobre su riqueza. Podía confiar en esta chica porque nunca se había mostrado materialista. Compartió sus planes para el futuro y propuso que se mudaran juntos cuando se completara la construcción. Cristina estuvo de acuerdo. Sus sentimientos por él no cambiaron después de enterarse de la verdadera situación financiera de Ernesto. Lo único que le preocupaba era que pasaba demasiado tiempo en el trabajo. Antonio y Valeriana también enfatizaron a Ernesto que debía reducir su carga de trabajo. Ya había perdido una esposa debido al trabajo. No podían permitirse dejar que Cristina se les escapara. Cristina tuvo una conversación con los colegas de Ernesto. Todos hablaron muy bien de él, describiéndolo como un excelente especialista. Cristina decidió crear un informe sobre él. Inicialmente, Ernesto se negó porque no consideraba sus logros laborales como heroicos. Sin embargo, Cristina decidió hacer una serie de informes sobre los médicos de su ciudad. Con el apoyo de sus colegas, Ernesto aceptó participar en el proyecto. Su trabajo recibió un premio televisivo. Cristina decidió su... Cristina dedicó su victoria a su amado. Cuando subió al escenario para recibir el trofeo, Ernesto se unió a ella y le propuso matrimonio. El público aplaudió. Fue muy hermoso y romántico. Cristina aceptó su propuesta. La vida siguió como de costumbre. La pareja esperaba ansiosamente su mudanza. Valeriana terminó sus últimos días en el salón de belleza y planeaba renunciar. Ernesto sugirió que se centrara solo en la gestión del hogar. En su último día, Ana programó una cita con Valeriana para una sesión de coloración de cabello. El mismo nombre hizo que Valeriana se sintiera nauseabunda. No importaba cuánto tiempo pasara, nunca podría olvidar las acciones de su hijastra. Y ese nombre siempre estaría asociado con ella. Valeriana se sorprendió cuando su vieja conocida realmente entró en el salón. Hola, ¿Elegiste al estilista correcto? Preguntó Valeriana, luchando por contener su agresión. Hola Valeriana, para ser honesta, programé una cita contigo a propósito. Dijo Ana, mirando a su madrastra con ojos de cachorro. ¿Por qué me miras así? Siéntate, ¿qué color de pelo vamos a usar? Dijo Valeriana sarcásticamente. No voy a teñirme el pelo. Vine a hablar, y para compensar tu tiempo, pagaré la cita. ¡Qué generosa! Respondió Valeriana sarcásticamente. Bueno, si quieres hablar, vayamos a la sala de descanso y discutamos. Ana se sentó frente a Valeriana y no pudo contener sus lágrimas. Me siento tan culpable frente a ti. Por favor, perdóname. Logró decir Ana. No llores, no puedes cambiar el pasado. Consoló Valeriana. Incluso abrazó a la niña, a quien estaba dispuesta a echar hace solo 10 minutos. Extraño a papá. Yo también lo extraño. Es difícil sin él. Creo que él querría que nos reconciliáramos. Claro, era su sueño. Respondió Ana. Nunca me habría perdonado por lo que te hice. No te preocupes. Estoy bien ahora. Gracias por entregarme los documentos. Dijo Valeriana. Cuando ese médico habló de ti, quería desaparecer. Creo que solo en ese momento me di cuenta de la profundidad de mis acciones. Sí, Ernesto es una persona increíble. Si no fuera por él, no estaría aquí. Dijo Valeriana. ¿Vive en esa casa ahora? Preguntó Ana. No, la derribó. Está construyendo una casa nueva y más grande allí. Respondió Valeriana. Bueno, parece que el sueño de papá se ha desvanecido por completo. Probablemente sea lo mejor. Es hora de que lo deje ir. Sinceramente, cuando te eché, pensé que tenías a dónde ir. Tenías tantos amigos y conocidos. Reflexionó Ana. Resulta que en ese círculo todo se trataba de dinero. Si no lo tenías, eras inútil. Al principio me proporcionaron alojamiento. Me quedé con un amigo, pero rápidamente me volví indeseable. No quiero volver a esa sociedad, explicó Valeriana. Hay algo más que quiero contarte. Ana se enderezó y se secó las lágrimas. Estoy esperando un bebé. ¡Qué alegría! ¡Felicidades! Valeriana se alegró sinceramente por la joven. ¿Qué tan avanzado estás? Solo cuatro semanas, respondió Ana. ¿Sigues con el mismo joven? Sí, ha cambiado mucho. Se ha vuelto atento. También quería que te pidiera perdón por alzarme la mano. Lo hizo porque se lo pedí. Estoy tan avergonzada. Ana comenzó a llorar de nuevo. ¡Detente! No vamos a sacar ese tema de nuevo. Me alegra que todo te esté yendo bien. La consoló Valeriana. Debes evitar el estrés. Si necesitas algo, siempre puedes contar con mi ayuda. Es casi como si fuera mi nieto, ¿verdad? O nieta. Sí, gracias. Ana guardó silencio por un momento. Dando un sorbo de agua para calmarse. Tu historia realmente me impresionó. Y ese médico es una persona extraordinaria. ¿Sabías que también me ayudó? Tenía una hernia y ni siquiera lo sospechaba. Me diagnosticó con solo una mirada y realizó la cirugía. Continuó Ana. Ernesto es un verdadero especialista en su campo. Confirmo Valeriana. Creo, continuó Ana, que si tengo un niño, lo llamaré como ese médico. Y si es una niña, la llamaré como tú. Eres tan amable. Realmente me conmueve. Valeriana sonrió y abrazó a Ana. Creía en la sinceridad de su arrepentimiento. Incluso aunque no mencionó los tesoros encontrados. Valeriana sentía que pertenecían legítimamente a Ernesto y que Ana también debía haber heredado una fortuna considerable de su padre. Se sentaron y charlaron durante media hora más hasta que llegó la hora de la próxima cita de Valeriana. La construcción de la casa estaba llegando a su fin y era hora de prepararse para la mudanza. Cristina sugirió invertir dinero no solo en bienes raíces, sino también en un negocio. Convenció a Antonio, a quien conoció durante la filmación del reportaje y que apareció en uno de los episodios de presentar la idea de abrir su clínica privada a Ernesto. Él aceptó con gusto. Ernesto, es hora de crecer y desarrollarse. Le dijo Antonio a su amigo. Has hecho mucho por la atención médica gratuita y has salvado cientos de vidas. Es hora de pensar en ti mismo. Lo he estado pensando. Dijo Ernesto a su amigo. Tengo una maravillosa prometida y buenos amigos. En un mes nos mudaremos a la gran casa que construí yo mismo. ¿Qué más necesito en tu opinión? Cerebro, amigo. Necesitas más cerebro. Bromeó Antonio. No te ofendas, pero ¿realmente crees que es tan sencillo? Esposa, casa. En primer lugar, mientras Cristina esté feliz, tendrás una hermosa historia de amor y todo eso. Pero en un par de años, verás lo mismo que pasó con Natalia. Y si tienes hijos, no podrás mantenerlos con tu modesto salario. En segundo lugar, la casa que has construido es enorme, de dos pisos. Su mantenimiento será mucho más caro que el de un pequeño apartamento. Y en tercer lugar, tienes riqueza, pero si solo la gastas sin multiplicarla, tarde o temprano se agotará. Tienes razón en todo, como siempre. Ernesto estuvo de acuerdo con su amigo. Entonces, ¿qué sugiere sobre aceptar sobornos? Por eso tu ingenuidad te ha servido bien. Se rió Antonio. Ernesto, necesitas abrir tu clínica. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Por qué no? Tienes experiencia en gestión. Si puedes manejar un departamento en nuestro hospital, podrás manejar una clínica privada sin problemas. Puedes contratar a alguien para la documentación. La gente te conoce. Y con las apariciones en televisión, tienes publicidad adicional. Los pacientes estarán haciendo fila en tu puerta. ¿Trabajarás como terapeuta en mi clínica? Preguntó Ernesto en tono de broma, sabiendo ya la respuesta. Incluso puedo ser el director si es necesario. Respondió Antonio riendo. En un mes y medio, la construcción de la casa se completó. Ernesto, Cristina y Valeriana se mudaron a la nueva casa. Y Ernesto vendió su apartamento. El hombre no pudo dejar ir a Valeriana. Ella ayudaba con las tareas domésticas. Pronto, Cristina quedó embarazada. Y Valeriana desempeñó el papel de niñera. Antonio y Ernesto abrieron su clínica privada. Y su negocio prosperaba. Durante una cena familiar a la que asistieron Antonio y su esposa, Ernesto tomó la palabra. Quiero decir, comenzó su discurso. Nunca he sido tan feliz. Estoy rodeado de amigos, una mujer amada, y pronto seré padre. Algo que nunca hubiera pensado posible en mi vida. Todo esto gracias a una persona. Valeriana, me has agradecido muchas veces por salvar tu vida. Pero siento que soy yo quien debería agradecerte. Si ese paciente no hubiera venido a mí esa noche, probablemente habría bebido hasta morir o habría muerto de soledad hace mucho tiempo. Quiero reiterar que me has agradecido muchas veces, pero soy yo quien debería agradecerte. Así que por favor, acepta mi gratitud y aprecio. Gracias por estar en nuestras vidas. Valeriana no pudo contener sus lágrimas ante esas conmovedoras palabras. Cristina se llevó las manos al pecho en admiración. Todos estaban felices en ese momento. Los tristes eventos en sus vidas ya no se recordaban. Y por delante se presentaban nuevas victorias y descubrimientos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.